Otra canción, mil notas más, todas por ti Cobarde soy, no puedo ocultar este frenesí Ayer pasé por la plaza donde en rumores Te dije que eras el ángel de mis canciones Y te sentí muy junto a mí como aquella vez Con tus manitas entre las mías y pensé Como el destino ha podido ser tan cruel Con aquel cariño fiel que me dabas Lo convirtió en polvo y cenizas Que se llevó la brisa, pero el recuerdo quedó Y te sentí muy junto a mí como aquella vez Con tus manitas entre las mías y pensé Como el destino ha podido ser tan cruel Con aquel cariño fiel que me dabas Lo convirtió en polvo y cenizas Que se llevó la brisa, pero el recuerdo quedó Pero el recuerdo quedó, pero el recuerdo quedó Pero el recuerdo quedó, pero el recuerdo quedó ¡Gracias!